Las cubanas y cubanos que integran hoy la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños sobrepasan la cifra de 400.000. En los últimos seis meses creció además el número de mujeres campesinas, que ahora representan el 20%, y el de jóvenes, que son el 5% de los asociados. La principal misión de los anapistas es producir alimentos para el pueblo y aseguran que se registraron crecimientos en casi todos los indicadores, pero también crecieron los precios que llegan al consumidor. Sobre el tema, fue la mayoría de las preguntas a la presidencia de la organización. Lógicamente, cuando hablamos de precios y las condiciones actuales, tenemos que reconocer que hay un entorno económico que no es el mismo de hace dos años atrás o tres años atrás, por todas las razones que he conocido. Nadie puede pensar que una libre boniato de yuca, de plátano o de frijol va a valer lo mismo que valía en otro momento. No es igual el precio que tiene la energía eléctrica, no es igual el precio que tiene el agua, no es igual el precio que tiene la fuerza de trabajo, no es igual un grupo de categoría. Y usted dice, bueno, quien trabaja el sector agropecuario, lo que en otro lugar tiene que ver con salario, con dinero que puede cobrar, el que trabaja el sector agropecuario, lógicamente es fruto del trabajo de lo que produzca y que pueda comercializar. El presidente de la ANAP insistió en las prerrogativas otorgadas a los territorios para la determinación de los precios de los productos agropecuarios. De poder determinar de acuerdo a la ficha de costo, cuál sería el precio lógico con un margen de utilidad que proteja a la entidad que produce, cuál es el precio lógico que tienen que tener las diferentes categorías productivas. Lógicamente también es una realidad, hay varias maneras de poder comercializar. Hay lugares que se comercializan, que tienen los precios, diríamos, regulados, o tienen los precios topados, pero hay otra forma de comercialización que es por oferta y demanda. ¿Cuál es la razón fundamental que más va a impactar que los precios sean equilibrados, que tengan una tendencia a disminuir muchos de ellos? Bueno, tiene que ser que se incremente la producción y se incremente la eficiencia a la hora de la gestión de esa producción. Por último, se informó que todo está listo en el municipio Rodas de Cienfuegos para la celebración del acto nacional por el Día del Campesino el próximo 17 de mayo. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.